Los precandidatos a la alcaldía por el partido Alianza Verde se mostraron tranquilos y optimistas a los resultados que arroje la encuesta. Claudia López culminó su último día de campaña recorriendo el norte de la ciudad en bicicleta, específicamente en la calle 163 Concéptima, donde habló acerca de los problemas de movilidad que presenta este sector conocido como El Codito. El Codito, en ambos sectores, aquí en Santa Cecilia, en la 163 y en la 182, vamos a hacer un metrocable que baje de la montaña, se conecte aquí en la carrera novena, el ferrocarril. La candidata recalcó una vez más su desacuerdo sobre la adecuación del sistema de Transmilenio por la carrera séptima, iniciativa de la actual administración. Lo que no vamos a hacer es este Transmilenio por la séptima, que no se ha contratado y no se necesita. Hay que liberar recursos de algún lado. ¿De dónde? De no hacer el Transmilenio por la séptima. Así liberamos más de dos billones de pesos, completamos el metro hasta Suda de Engativá y hacemos el metrocable del Codito, el de Santa Cecilia y el que les contaba de San Cristóbal Sur. Antonio Navarro, por su parte, finalizó su campaña en el Centro Histórico de Bogotá, donde realizó un recorrido por el conocido Septimazo, regalando girasoles a los ciudadanos. La gente lo abordaba para preguntarle acerca de sus propuestas para llegar a la Alcaldía de Bogotá. Según Navarro, sus propuestas se basan en cuatro pilares. Dicho por la sociedad, por la comunidad, dos temas fundamentales, seguridad y movilidad. Y desde mi punto de vista, educación y cultura y participación. Para mí es fundamental lograr que los ciudadanos se alcalde hagamos los dos asuntos. El precandidato aseguró que en esta aspiración a la Alcaldía de Bogotá, sea cual sea el resultado, irá de la mano con su colega Claudia López. Claudia, mucha suerte y vamos a ver, sepa que le apoyo totalmente si me gana y si ella esté de segunda, pues que me apoye a mí también, estoy seguro. La encuesta de Alianza Verde se desarrolló en las 20 localidades de Bogotá y terminó este domingo. Se espera que los resultados se conozcan el próximo 10 de abril. Tatiana Zanabria, Cable Noticias.